¿Qué onda? ¿Qué tal? Soy Monche08 y esta vez nos encontramos justamente en el trenecito de nuestra bella orizada Pueblo Mágico. Es un tren que se inauguró hace unos días y pues la verdad está súper padre el recorrido. Los recorridos empiezan desde las 12 del día y finalizan hasta las 8 de la noche, que es el último corrido de 8 a 9. Este recorrido más o menos tiene un promedio de duración de una hora y te va explicando pues puntos importantes de la ciudad como lo que es el Palacio de Hierro, Parque Castillo, Parque Concordia, Poliforum Miro y Pesado y pues te van ceando las iglesias, parte de las iglesias que hay aquí en nuestra bella Orizaba. El costo es de 100 pesos por persona, este dinero va recaudado en una asociación de niños con cáncer, la asociación se llama AOPAC, entonces pues tu turista, persona local de aquí de Orizaba, al comprar el boleto estás apoyando a una noble causa. Realmente vale la pena, está de 10 como Orizaba, de 10, entonces pues si vienes de acá no dudes en visitarlo, así que pues sin más que decir, los invito a que me acompañen en este maravilloso recorrido. Vamos a ver qué tal. ¡Gracias! 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 Aquí he venido Bueno les explico Para tomar este recorrido Está justamente a un costado De nuestro parque Alameda Entrada principal Como pueden observar ahí está el trenecito Y está ahí durante una hora Entonces hay lapsos de una hora De 12 a 1 es la corrida Y de 1 a 2 tú puedes comprar tu boleto Y esperar en lo que se llena este trenecito Ahí está justamente Esta es la plazotela Calle Colón Más al fondo tenemos lo que es Nuestro palacio municipal Entonces como ubicación del palacio municipal No tiene pierde Tú puedes llegar todo derecho Y vas a llegar justamente A donde está lo que es ahí El trenecito Para tomarlo Bueno pues bien como les decía Esto va recaudado a la asociación AOPAC Es una fundación para niños con cáncer Les voy a mostrar un poco del trenecito Que la verdad Está maravilloso ¡Suscríbete! 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 Este es el trenecito Y aquí está por dentro Vean Está súper padre todo esto Huele a nuevo Tiene lo que es este Su extintor Y aquí está lo que les decía De la asociación para niños con cáncer AOPAC Esto va destinado ahí Ahí lo tienen Bueno pues ya te expliqué de dónde llegar El punto y todo eso De referencia Ahora les voy a mostrar en dónde pueden adquirir los boletos Que ese es el módulo de información Vamos a ver qué tal Aquí les van a dar Informe a las chicas de qué se trata Todo esto Y de los costos de los boletos Además de qué finalidad tiene este módulo Entonces vamos a ver qué tal Bueno pues estamos en el módulo de información Con Ciflar y Marian Nos van a explicar de qué se trata todo esto Y por eso nuevamente llega el trencito aquí A lo que será Meda El recorrido dura de 50 minutos A una hora aproximadamente Citrale una pregunta ¿Hay descuento para personas mayores de edad, estudiantes o niños no pagan O es un precio general? Ahorita por el momento es un precio general 100 pesos por personas parejas 100 pesos por personas Público general Ok Están de 12 a 8 ¿verdad? ¿Es correcto? Sí, los boletos los empezamos a vender desde 10 de la mañana en adelante El primer recorrido es a las 12 De ahí a las 2, a las 4, a las 6 y el último a las 8 Ok, está bien, gracias Citrale Gracias Marian Estamos aquí en Parque Alameda ¿Qué finalidad tiene este módulo? Bueno, más que nada es que darle la información a los turistas para decirles cómo llegar a ciertos lugares, los horarios, los costos de cada lugar Y más que nada invitarlos a escanear el código de la aplicación de Orizaba Pueblo Mágico Ok ¿De qué hora a qué hora están aquí abiertos el módulo? De lunes a viernes tenemos un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde Sábados y domingos de 9 de la mañana a 7 de la tarde Ok Bueno pues turista ya sabes, aquí está un módulo de información Si quieres saber todo lo relacionado a los atractivos de la ciudad y eso Pues aquí está mi compañera Marian y otros dos compañeros también Los cuales les pueden brindar la información de qué se trata todo esto Gracias Marian Sí, de nada Bueno pues ahora sí ya vamos a iniciar el recorrido y van a ver lo genial que está esto Ahora sí va súper lleno, como pueden ver Hola, ¿viste? Vamos a empezar el recorrido admirando de su lado derecho la famosa Alameda Central Francisco Gabilondo Soler Como ustedes sabrán, Alameda lleva el nombre de este personaje con disciplina escenorizada Un 6 de octubre del año de 1907 Y es uno de los personajes más conocidos en México Significa lugar de tierra colorada Ahí va, ahí está el canopy, próximamente les vamos a mostrar un recorrido en este lugar Vean El módulo de canopy ahí está El módulo de canopy ahí está ¿O por qué no tenemos una bicicleta de dar vueltas por esta famosa Alameda? Vamos a dar vueltas por el mundo De su lado izquierdo Van a encontrar una de las escuelas más antiguas de Holstown Todo el mundo, o todos los orizabeños, la identifica como la famosa Escuela Cantonal Su nombre original es Modelo Enrique Lauscher Fue fundada en febrero del año de 1883 Y aquí se encontraron los maestros Enrique Lauscher y Enrique de Trexamenzo La famosa Lourdes Sobre esta misma calle, bajando cinco cuadras Ustedes van a encontrar la famosa cervecería Cuauhtémoc de Zoma Si a alguno de ustedes le apetece con este calor tomar una cerveza Más adelante les voy a dar a decir en dónde pueden encontrar una rica cerveza orizabeña Fue la casa de la actriz Marielena Marquez Fangel Lamentablemente ella deja de venir a Orizaba Debido a que fallece su esposo rostro Y esta casa, posterior a ello, se convirtió en distintas opciones También el ejercicio que se encuentra de su lado derecho de color amarillo Donde actualmente es un restaurante Anteriormente fue Una escuela Llamada Manuel M. Oropesa Donde tuvo alumnos destacados como fuera El Griguito Cantor Y el expresidente de la República Miguel Alemán Valde Seguimos avanzando Sobre la famosa calle Colón Poniente De su lado derecho van a encontrar El tercer palacio oficial de la ciudad de Orizaba Este edificio anteriormente albergó el centro educativo orizabeño Me gustaría que lo observaran perfectamente Porque van a encontrar en la parte de afuera La famosa Escoba de Plata Sin antes mencionar Que dentro de este edificio resguarda El único mural hecho por José Clemente Orozco En el año de 1926 El edificio como tal trata su construcción del año de 1903 a 1905 Su estilo es renacimiento francés con imitación arte griego Nos estamos acercando a uno de los puentes más antiguos de la ciudad Hoy en día también es conocida como la señora de los puentes Debido a la gran cantidad de puentes que nos conectan con los distintos barrios El puente que estamos a punto de pasar Es el puente de Santanita Ya que fue fundado gracias al mismo barrio de Santanita Del lado izquierdo sobre este puente Ustedes van a encontrar una de las 37 especies Que se encuentran en la reserva del río Me refiero a las avestruces La avestruz hembra pone huevos que pesan hasta 1.5 kilogramos Trabajan en equipo Debido a que la avestruz macho se quiere follando el huevo todo el día Mientras que en la noche le toca a la avestruz hembra Pobotas, torta de tierna Antes del Cebollizaba hay que comerse una perna Un colchazo, un chilaciele Una pasionera Y tomar una rica cerveza Y un poquete de los paños En esta misma calle, y de su lado derecho, van a encontrar otro parque de la ciudad. Este anteriormente llevaba el nombre de Plazuela de los Naranjos. En la actualidad es conocido como Parque Apolenar Castillo. Signo de admirar, ya que es el lugar donde se concentra la gente en fin de semana para algunos bailes que se dan. En el lado derecho, también van a encontrar en su máximo esplendor, la Catedral de San Miguel Arcángel. La construcción que ven actualmente no es la original, ya que está construido sobre otros tres templos más. El primero de ellos data del año de 1600, y estaba construido de cal y canto con pintos de mármol. La construcción que ven actualmente data del año de 1702 a 1720. De su lado izquierdo, van a encontrar el famoso Palacio de Hielo. Este edificio, data del año de 1894, fue comprado a la Sociedad Anónima de Herreros en Bruselas, Véntica. Su costo fue de 71.000 pesos de plata. Si ustedes quieren venir a visitarlo, se encuentra abierto desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche. Y después de bajar de este recorrido, nos ayudan a contar los 823.222 tornillos o remaches. Muchos tornillos, muchos tornillos. Los esperamos. Vamos a encontrar dos verificaciones muy antiguas de la fórmula. Del lado izquierdo, se encuentra el Templo de San Antonio, que data de su construcción del año de 1803. Junto, se encuentra el Museo Religioso de San Antonio. Ustedes pueden venir a visitar el museo en un horario de 10 a 6 de la tarde, todos los días de la semana. Y ahí van a encontrar obras del pintor con Isabeño, Gabriel Barranco. Al igual, cuatro cuerpos mártires. Una representación de los talleres Barcelona, 1939. Si ustedes gustan, pueden venir a visitar el famoso Museo Religioso. Y del lado derecho, lo que ustedes están viendo, del edificio de color verde, es el cuartel militar. Ambos lugares fueron construidos gracias al margen de Ciaba Nevada, Don Antonio, Fesma y Alen Castro. El color blanco con amarillo, que pertenece al gran orgullo de la ciudad, el famoso Teatro Ignacio de la Llave. Este teatro, dando su construcción del año de 1855, al año de 1875, tuvo una inversión de 200 mil pesos plata. Funcionó también como realizadora del estado. En otra ocasión, tuvimos la presencia de T.R. Park, para una serie de entrevistas. Actualmente tiene 4.6 de Jotaca, entonces ustedes pueden disfrutar de muchos espectáculos, de las hermanas y también de los. De la izquierda, van a encontrar el tercer templo, en el ciudad de la ciudad del Estado, el templo de Nuestro Señor del Calvario. La primera etapa, la parte del año de 1876, en la parte de en medio, cerca de los puentes, se encuentra una estatua de entrada a Sara García. La parte delante, les voy a platicar un poco de Sara García. El frente se encuentra en el templo de Nuestra Señora del Calvario, que basa en el año de 1935. En el año de 1935, la casita que ven de su lado derecho, es una casita de la verdad de la gente. En el año de 1941, funciona como set de filmación de la película, Cuando los hijos se van. Entonces, ¿qué es lo que se encuentra al frente? El templo de la Concordia. Ni el templo ni el parque se llaman así, no. El parque es Francisco y Madero, y data del año de 1914. El templo, que es donde comían las peregrinaciones a la bonita del Tepellar, data del año de 1741. En el año de 1742, fue elevado a Sanctuario Guadalupano. Junto a este sanctuario, se encuentra la sede del Museo de Arte del Estado, en el cual expone la segunda colección más grande de Diego Rivera, que está valvado en más de 38 millones de dólares. Si ustedes gustan venir al Museo de Arte del Estado, está abierto este martes a domingo, en un horario de 10 a 6 de la tarde. Pueden conocer obras de el cartógrafo alemán Alexander von Kuhldo, Miguel Cabrera, y algunos otros artistas locales. Una vuelta, por la fe de 1929, me gustaría que observara la dimensión del famoso castillo Poliforum Mier y Pesado. La construcción del Poliforum, data del año de 1936 a 1944. Todo aquel que ve una fotografía aérea de este edificio, piensa que está construido en forma de avión. En realidad está inspirado en la Cruz de Lorena, o Cruz de Caravaca. El arquitecto Juansegura Gutiérrez hizo un diseño único en la ciudad de Olisarván. Se ha partilado con ustedes desde Caldera, la Caldera Gris, más traída de este concepto. El estilo del Poliforum es cultural inglés con arte mexicana. En el año 2016, la propia fundación pone a la venta en el edificio Ayuntamiento. Decide adquirirlo por el precio de 90 millones de pesos. 30 estuvieron destinados a la restauración de este. Pueden encontrar varios museos. Y en la parte de aquí atrás, de su lado izquierdo, van a encontrar una serie de restaurantes que van desde Corte de Carne hasta Marisco. El fin de semana pasado, se acaba de inaugurar un hospital de este regente Poliforum. Si ustedes quieren quedarse a hospedarse en un verdadero castillo, los invito a que vengan a visitar el parador Mier y Pesado. El costo de las habitaciones es de 590 pesos. Y ustedes podrán tener, si no de alguna, una noche espectacular dentro de este mismo castillo. A partir de las 12 hasta las 9 de la noche. Del lado izquierdo, ustedes van a encontrar la máquina Mildo. Anteriormente, las vías del ferrocarril pasaban por esta calle. En la actualidad, lo hacen en la calle de atrás. También del lado izquierdo, vamos a encontrar el gusto del maestro Rafael Delgado Sáenz. Él no era vizadeño, pero amaba esta ciudad. Él no confisa como la flora en zona o la froncilla. La neta lecente, el fallece en el año de Corte de 2014, en el cótano del famoso seo. Sobre actualmente, desde el Palacio Municipal, a caso de la crisis. Él fallece en este soco. Se observaba también el cuna de fútbol. Una de las mejores cervezas y también cuna de golf. Ya que fueron aquí los desiguales de los primeros partidos de golf. De lado izquierdo, van a encontrar una distributora de la cerveza de ajo. Ojo Montezuma, actualmente. La gente se observa en esta calle de visita del uso de la Corte de Media Mexicana. Es un horario de 10 a 10 de la tarde. El templo que ven en la esquina, es el templo de Nuestra Señora de los Cuartos. Ya vieron la parte de la cereza de abajo, que tenemos allá atrás. Y en la parte de arriba, está en forma de una pinta. En esta es la zona del Corte de la 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 Corte. Es una zona que se realiza en Orizaba y algunas de manera personal, como el espacio de Capú, que tiene fuentes y aguas a la ley. De su casa hay un farol y fue ahí donde se inspira para escribir la canción, El Farolito. Nos estamos acercando a este famoso puente, Puente de Independencia, que fue inaugurado en el año 2010 con una inversión de más de 20 millones de pesos. El vehículo está abierto hasta las 9 de la noche, todos los días de la semana por temporada vacacional, y déjenme contarles desde el vehículo de la ciudad. Fue construido por la empresa Leiner Poma, Leiner Poma se ha encargado de realizar más de 20 teleféricos en el mundo, lo que nos quiere decir que es un teleférico más, en un horario de 9 a 9 por temporada vacacional. Antes de mencionarles, si gustan probar también algo más físico en la ciudad o más cercano, llegando a vecindades del lado izquierdo, van a encontrar el vehículo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!